Hola que tal ready sean todos muy bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy venimos con las sensuales chicas del género Becky G, Karo G, Natty Natasha, Kazu y una que otra por ahí Con que sorpresa vendrán, moverán el booty, uno que otro chascarro, una que otra caída Pero what the fuck, moviéndole el culito a Bad Bunny más de una y eso todos lo sabemos Algunas andan sin pijama y otras andan en su cama o mejor dicho su cama suena Así que no esperemos más y démosle blight ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Ok ese es el amigo favorito de Karol G, yo los veo siempre en su historia con este chico Al parecer se ve muy buena onda y es como su amiga si se puede decir así Esa No, oye pero Ok Miren como modela Karol G, tiene una chaqueta de Playboy Wow Oye sabe eh No cualquiera se mueve así, no cualquiera Hay que tener experiencia también Wow Esos movimientos son parecidos a los que hacen las árabes o no Como que se mueven así, mueven toda la cadera Y yo digo que raíz Wow Pero que bien Que bien Aquí tenemos otro Este es como más antiguo no, porque aquí veo a Karol G un poquito más delgada Ok Ok, vamos a partir con otro A ver, aquí hay otro A ese productor creo que lo he visto con Paulo Londra, si es que no me equivoco O quizás me confundí, pero se parece mucho Wow, qué perrote Qué perro más grande Acá tenemos otro, a ver Ok Ey Pero qué movimiento, yo quedo impactado Ok Nati Natacha Aquí ¿A qué dice de título Karol G versus Nati Natacha? ¿A quién baila mejor? Que suelta Que suelta Nati Natacha Es que igual al ser un poquito más delgada Yo creo que deben ser más fácil para ellas moverse Ok, este ya lo habíamos visto Vamos a adelantarlo un poco aquí Pero qué flaquita se ve Nati Natacha Creo que este video es muy antiguo Porque hoy en día Nati Natacha no está así No está así Ok Nuevamente este video Como que a las chicas les gusta bailar en el set Cuando les sacan fotografías Ven, comparen a esta Nati Natacha con la que vimos anteriormente Es totalmente diferente Pero qué motivación al bailar A estas chicas les gusta mover las caderas Oh, wow No se los dije La cama de Karol G suena y suena Oye, los conciertos de Karol G son una tremenda bomba La gente debe estar vuelta loca ahí Y aparte imagínense tanta gente que visita Se prende, se prende Miren cómo se prenden los conciertos ahí Nati Natacha ahí bailando bachata Ah, no No baila muy bien Nati Natacha Me sorprendió No pensé que bailara también Pero le pone, le pone Ok, vamos a ir con la chiquitita Con Becky G también que no se escapa Ok, ok Ok Ahí está con el conejo malo Tanta chica en un show Me gusta ese chaleco que tiene Becky G Le queda bien cool Mira el conejo El conejo baila también El conejo mueve las caderas también No, y le pone, le pone Mira, mira, mira Hace un paso mejor que el de Anuel La silla de rueda Mira la silla de rueda Cocinando el crack, cocinando el crack Becky G se la sabe toda Ok, ok Le sacan el sonido por el copyright Miren, miren Estos shows son totalmente completos Los de Becky G Miren, acá tenemos de nuevo a Nati Natacha Pero con el conejo malo Wow Ok, ok Esto fue muy polémico Porque como que Bad Bunny agarra a Nati Natacha No sé si Nati Natacha es la que se agacha Pero como que Bad Bunny le toca la espalda Y Nati Natacha se agacha hacia abajo Yo no sé qué raya Oh, verdad Fue Bad Bunny el que le hace así ¡Pah! Y la agacha Los cantantes interpretaron el tema dura Al lado de Daddy Yankee Y ambos protagonizaron Wow, este conejo Oye, mira, mira Acá vemos a Becky G con Maluma también Mira ahí Maluma como que quería cantar Pero decía Yo no tengo pito que sonar en esta canción Ok, ahí compartieron escenario Oye, los conciertos de Maluma se llenan Se llenan Son grandísimos Maluma Es un cantante muy excepcional Muy brutal Como baila con Maluma Becky G Aquí tenemos otro Oye, este fue bien polémico también Decían que Becky G le había Que este video era solo para mayores O sea, what the fuck Ok Con esa canción Sinceramente la rompió Becky G Y Nati Natasha también Becky G más que nada al principio Después si no Nati Natasha Porque primero era Becky G La que la estaba rompiendo con mayores Y con Bad Bunny Y después sacaron esa de sin pijama Pero no, Becky G la rompió Miren eso, por favor Casi se cae What the fuck Miren eso Casi se cae Becky G Es como que disimuló perfectamente Qué profesional Esta chica que se la manda nomás Ok, vamos con el siguiente Aquí tenemos a Kazoo Mi gente Kazoo O sea Wow, ya está Ok ¿Qué es esto? Chappie No, en serio Es el culo de Kazoo No puede ser What the fuck Miren cómo lo mueve O sea Y lo subió a su A su historia Cabrón O sea Que se atreva a subir Eso a su historia ¿Cómo quedarían ustedes Así si ven a su A su cantante favorita Que sube? Ok, ok Chappie, chappie Chappie Ok, Redis Llegaríamos hasta aquí Con este video de reacción Espero que te hayan gustado Estas chicas Deja la favorita Aquí en los comentarios ¿Cuál fue la mejor para ti? Karol G Becky G Nati Natasha Kazoo O la que a ti te guste O quizás puedes recomendar A la que a ti te guste También para hacerle Una video de reacción Para el próximo video No olvides darle like No olvides suscribirte A mi canal Toca la campanita De notificaciones Que te avise inmediatamente Cuando subo un nuevo video Nos estaremos viendo pronto Adiós Redis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!